Hola y bienvenido a este vídeo, bueno en este vídeo vamos a aprender acerca de cómo cambiar el nombre de usuario en Wordpress Bueno, en el anterior vídeo hemos visto una de las formas para poder cambiar el nombre de usuario Ahora en este vídeo vamos a ver la segunda forma de cómo modificar o cómo editar el nombre de usuario Entonces para eso vamos a ir a nuestro escritorio de Wordpress, de hecho en este caso estoy en el apartado de usuarios Bueno, aquí está el usuario, de hecho si yo hago clic donde dice editar y luego vengo a la parte inferior En este apartado donde dice nombre de usuario, bueno aquí yo lo puedo modificar De hecho aquí tengo un mensaje que dice el nombre de usuario no puede cambiarse Pero vamos a utilizar un plugin y para eso vamos a instalar ese plugin en nuestro Wordpress Entonces vamos acá donde dice plugin y luego vamos a hacer clic donde dice añadir nuevo Luego acá donde dice buscar plugin vamos a escribir username changers Luego esperamos unos cuantos segundos y de hecho aquí está el plugin Ahora, este plugin tiene más de 30.000 instalaciones activas Y además en este apartado nos dice de que la última actualización se realizó hace dos años Por cierto yo no te recomiendo a utilizar los plugins que no están actualizados demasiado tiempo Porque posiblemente surja algún problema en tu Wordpress Es decir puede que haya una serie de conflictos con otros plugins Y es por eso de que no te recomiendo a utilizar los plugins que no están actualizados demasiado tiempo Pero en este caso vamos a hacer una excepción ya que el trabajo de este plugin es sencillo Bueno lo que hace es hacer un cambio en la base de datos Pero si tú no quieres correr el riesgo entonces sería mejor que hagas una copia de seguridad de tu proyecto Cosa que si algo pasa puedes restaurar desde la copia de seguridad Muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar este plugin Para instalar simplemente hacemos clic donde dice instalar ahora Luego esperamos unos cuantos segundos y luego va a aparecer este botón que dice activar Bueno para utilizar vamos a hacer clic donde dice activar Y después nos va a cargar esta página De hecho aquí está el plugin y está activado en nuestro Wordpress Muy bien entonces si nosotros vamos acá donde dice ajustes Y luego aquí aparece un menú que dice username changer Es decir si hacemos clic en ahí vamos a ingresar al apartado de ajustes Desde aquí tú puedes realizar una serie de ajustes De hecho es recomendable utilizar los ajustes que trae por defecto este plugin En mi caso yo no voy a realizar ningún cambio Porque es suficiente con los ajustes que trae por defecto Muy bien entonces en este caso voy a ir acá donde dice usuarios Todos los usuarios Y luego voy a hacer clic donde dice editar Después voy a venir a la parte inferior Y de hecho acá donde dice nombre de usuario Voy a ir a la parte derecha Y aquí aparece una opción que dice cambiar el nombre de usuario Ok entonces para poder cambiar simplemente hago clic en este enlace Y luego pues aquí yo puedo modificar Bueno ahorita mi nombre de usuario es Nibardo admin Ahora si tú quieres poner otro nombre de usuario Simplemente borras y luego vas a poner En este caso voy a poner Nibardo CH Bueno este va a ser mi nombre de usuario Y luego voy a hacer clic donde dice guardar el nombre de usuario Bueno en este caso me aparece este mensaje que dice El nombre de usuario cambió con éxito a Nibardo CH Con esto quiere decir de que el nombre de usuario se modificó con éxito Ahora lo que vamos a hacer es acceder otra vez a nuestro Wordpress Con este nombre de usuario Porque si nosotros vamos a querer navegar No nos va a permitir Wordpress Entonces para poder acceder otra vez a nuestro Wordpress Simplemente hacemos clic acá donde dice haz clic aquí Para volver a acceder De hecho nos carga la página de Logite Entonces aquí lo que vamos a hacer es ingresar el nombre de usuario Que acabamos de cambiar En este caso va a ser Nibardo CH Luego la contraseña Bueno la contraseña lo hemos modificado Entonces vamos a poner la misma contraseña Que tenía el anterior nombre de usuario Entonces voy a poner acá Luego voy a hacer clic donde dice acceder Ahora si otra vez estoy en mi escritorio de Wordpress De hecho si voy acá donde dice usuarios Todos los usuarios Ahora el nombre de usuario es Nibardo CH El anterior era Nibardo admin Entonces con este plugin llamado A ver como se llama el plugin El plugin se llama Username Changer Con este plugin tú puedes modificar de manera fácil El nombre de usuario Y de hecho también puedes modificar de otros usuarios Es decir si tú vas a tener registrado otros usuarios en tu Wordpress Y un usuario te pide a que cambies el nombre de usuario Entonces con este plugin puedes realizar esta acción Entonces esta es la segunda forma de cómo modificar o cómo editar el nombre de usuario Dentro de Wordpress Ahora por último vamos a ver la última forma de cómo modificar el nombre de usuario Dentro de Wordpress De hecho conocer las tres formas es muy importante Porque en algún momento vas a necesitar utilizar esas formas para poder modificar el nombre de usuario Pero antes de poder continuar Permítame presentarte este curso completo de Wordpress Porque gracias a este curso podrás aprender Wordpress desde cero hasta experto Es decir este curso está compuesto por tres niveles Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado Ahora si tú quieres apuntarte a este curso Bueno el enlace te voy a dejarte debajo de este video Solamente haces clic y luego inscríbete en este curso Y empieza a aprender y a dominar Wordpress Para que puedas hacer proyectos web profesionales Muy bien entonces Ahora si te gustó lo que hemos aprendido en este video Regálame un me gusta Y si no estás suscrito en este canal Suscríbete y activa la campanita Para que cada vez que yo suba un video a este canal YouTube te envíe una notificación Muy bien entonces Ahora lo que vamos a hacer es aprender La tercera forma de cómo modificar O cómo editar el nombre de usuario dentro de Wordpress Para eso te invito a que veas este video Ya que en este video explico paso a paso Acerca de cómo podemos modificar también el nombre de usuario Sin utilizar un plugin Ok entonces conmigo nos vemos dentro de este video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!